¿Cuáles son las enfermedades que se presentan frecuentemente en esta comunidad? Ha habido dengue, hubo quiconguña. Estamos en la fase de campo del proyecto Sigue tu Salud, reclutando información en esta comunidad que va a alimentar el mapa geográfico en salud de Montería. ¿Cuántos integrantes hay acá en la familia? Siete viejos. Sigue tu Salud es un proyecto que nació de la idea de ayudar a los muchachos de grado 11 a hacer su servicio social. Cuando tomamos el proyecto de servicio social y dimos un vuelco, incluimos las tabletas que nos donó computadores para educar, llevábamos diapositivas, además de la georreferenciación, ellos mostraban videos donde podían explicarles mucho mejor a las familias la prevención de esas enfermedades que están agobiando la comunidad. ¿Qué les parece muchachos? ¿Cómo la tecnología, cómo esas tabletas, nos ha ayudado para mostrarle a los entes de salud que está pasando algo en esta comunidad? Los estudios que están haciendo y la articulación de esa tecnología en la verificación de los problemas de salud pública que se presentan en nuestras comunidades es asombroso sencillamente. Cada punto representa una enfermedad como tal, amarillo dengue, verde diarreas, hilos, rojos y chico en uña. El proyecto Sigue tu Salud, además de la apropiación y uso de la tecnología por parte de los muchachos para sus competencias tecnológicas, tenemos el gran logro de que los muchachos que hacen parte de esa comunidad conocieran el estado real de la salud de su comunidad, de sus familias. Además, un logro muy importante es que universidades de la región se interesaron por el proyecto para mostrarlos a los entes territoriales de salud. Miren que hay algo tan importante. Alrededor del canal encontramos gastritis por el iobacter pylori. Oh, sí.